¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí. Estoy muy contento de tenerlos de vuelta porque tengo algo muy importante que compartir con ustedes. Es acerca de cómo desarrollar tu código de éxito. En realidad no es un tema muy específico porque vamos a cubrir varias cosas aquí. Solamente te pido que pongan mucha atención y si tienes algo con que anotar la nota para que lo leas todos los días, esto es muy muy importante. Y no es lo que tú piensas. Son algunos conceptos específicos que quiero compartir, que aprendí directamente de mi mentor. Y admito que me falta mucho todavía por comprender y aplicar todo esto en mi vida. Estoy trabajando duro en ello, pero lo que puedo decirte es que da resultados. Estoy teniendo mejores resultados que antes. Estoy trabajando muy duro y me siento mucho mejor conmigo mismo realizando todo esto que te voy a compartir. Quiero decir, mi mentor se llama Mick Stratus, tal vez lo conozcas. Es el fundador de Big Idea Mastermind. Él ahorita está haciendo mucho dinero online. Entonces, si él tiene algo que decir sobre marketing, si él tiene algo que decir sobre tu negocio, cómo construir tu negocio, creo que es bueno escuchar lo que él tiene que decirnos. Y bueno, vamos a empezar. Primero, voy a desmentir dos mitos que muchas personas creen que son reales en internet. Y es que para... el primero es para hacer dinero en internet tienes que ser un gurú. Un gurú es todas aquellas personas que dicen o hacen cosas para parecer que ganan mucho dinero online. Y muchos de ellos son estafadores que te dicen que vas a hacer mucho dinero online haciendo nada prácticamente. Todo este tipo de negocios que no tienes que hacer nada, simplemente inscríbete y vas a hacer mucho dinero. Bueno, estos son los gurús. Y no solamente los gurús pueden hacer dinero online. No solamente los estafadores pueden hacer dinero online. Mi mentor, Vic Stratus, está haciendo mucho dinero. Tony Zucco, otro mentor. Justin Berentia. Te puedo dar miles de ejemplos de personas que están haciendo éxito. Yo estoy construyendo mi historia de éxito también. Sé que tú también puedes hacerlo en cualquier cosa que tú quieras hacerlo. Si aplicas esto que vamos a ver. El otro concepto, el otro mito es que para hacer dinero online necesitas tener tu propio producto. Eso también es muy falso. Si tú tienes tu propio producto, excelente. Véndelo, promocionalo, como quieras. Y es muy bueno que tengas tu propio producto. Pero no necesitas tenerlo para poder hacer dinero online. Yo empecé sin nada. Vic Stratus empezó sin nada. Cada uno de mis mentores que me topaban no tienen su propio producto siquiera. Hay muchas empresas online donde te pagan cierta comisión por vender sus productos. Como Clickbank, donde hay personas que te dan comisiones por vender sus productos, por promocionarlos. Hay muchísimas empresas online donde te permiten todo esto. Es muy grande el menú que tienes de dónde escoger. Por ejemplo, yo en Empower Network, que ahorita estoy ganando el 100% de comisiones. Es lo excelente de Empower Network, que paga 100% de comisiones por venta. Está prácticamente como si fuera tu propio producto. Entonces no es necesario tener tu propio producto para poder hacer dinero. Bueno, esos dos minutos son los de los que quería hablarte hoy. Vamos a empezar con el código de éxito. ¿Cómo desarrollarlo? Bueno, consiste en tres pasos. Y te voy a explicar a fondo cada uno de ellos. El primero es, claridad es poder. Esto lo aprendí de mi mentor. Siempre lo menciona, claridad es poder. Y eso significa que tienes que tener tus metas claras, tus objetivos claros. Debes de saber exactamente dónde vas. Y entre más específico seas, es mucho mejor. Mucho mejor para ti, porque vas a saber exactamente lo que quieres. Y vas a saber exactamente cómo llegar. Te pondré un ejemplo. Por ejemplo, si tú estuvieras en la playa, por ejemplo, sentado, acostado, como quieras. Estás buscando a tu novia, a tu esposa, a tus hijos. Ellos están por ahí jugando. Imagínate la playa llena de gente jugando voleibol, unos nadando, otros orfeando, otros corriendo. Y niños por todos lados. Y tú estás buscando a tu esposa o a tu hijo. Y tú sabes que están por ahí. Tienes ese panorama grande que sabes que están ahí. Tienes la imagen grande donde puedes ver a toda esa gente. Pero en realidad no sabes por dónde ir. Porque no sabes exactamente dónde están tus... A lo que estás buscando. Puedes tener... Pues sabes exactamente lo que tú quieres. Quieres encontrar a tu familia. Pero no sabes cómo llegar porque no sabes... No los estás viendo claramente. Entonces llega un momento que tú estás sentado en la playa. Y de repente ves a tu esposa pasar. O a tu hijo pasar. Entonces cuando tú los ves, ya no los vas a perder de vista. Sabes dónde están. Entonces vas a poder ir a ellos exactamente. Y aunque se te atraviesen obstáculos en el camino. No va a haber problema porque tú estás viendo exactamente dónde vas. Sabes exactamente lo que quieres. Eso es a lo que me refiero. Claridad es poder. Entre más específico seas. Cuánto quieres ganar. Qué quieres lograr con tu negocio. Exactamente qué es lo que quieres... A dónde quieres llegar con esto que estás haciendo. Eso es lo que me refiero con claridad. Es poder. Si puedes anotarlo es mejor. Y trata de ver este video varias veces. Porque la repetición es la madre del aprendizaje. Entonces vamos a seguir. Ok. El segundo paso es tener un antiterremotos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno. Siempre. Cuando están escribiendo... Voy a traer mi marcador para seguir anotando. Bueno. Cuando están construyendo un edificio. Lo primero que hacen ahora es construir su antiterremotos. Sus bases. Sus cimientos. Porque va a ser lo más fuerte del edificio. Por si llega a haber un terremoto o un accidente. No tengan problemas con este tipo de cosas. Si te pones a buscar en Google algo sobre los edificios de Dubai. Te encontrarás uno muy especial. Uno que está así como curva. No te voy a hablar mucho de eso. No es importante. Lo que quiero decirte es que... Este edificio... Tiene el sistema antiterremotos mejor del mundo. Está muy, muy, muy padre. Lo que queremos llegar es construir algo así como eso como Dubai. Nosotros como marketers nos podemos comparar como un edificio, como un rascacielos. Podemos vernos como el edificio ese que te hablo de Dubai. Que para mí es algo asombroso. Como marketer yo quiero llegar a algo así grande. Bueno, pero antes de empezar a eso necesitamos construir nuestro antiterremotos. Que ahorita te hablaré. ¿Qué es? ¿Quién es tu? ¿O qué es tu antiterremotos? Voy a platicarte algo sobre eso. Te voy a decir exactamente quién es. Solamente nos vamos a seguir con el siguiente paso. Y ahorita te explico esto. Bueno, el paso tres para el éxito es el trabajo. No puedes llegar a hacer dinero online trabajando media hora. No puedes hacer una historia de éxito trabajando solo los fines de semana. Tienes que esforzarte mucho. Mucho, 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 mucho. Puedes trabajar muy poco y hacer dinero, pero cuando ya estés aquí. Cuando tu edificio esté completamente construido, ya puedes preocuparte menos. Hay una frase que dice, preocúpate por tu negocio cuando está pequeño. Y él se preocupará de ti cuando esté grande. Entonces, primero hay que esforzarse mucho, 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 mucho. Me refiero a mucho porque yo, hay veces que no duermo toda la noche por estar haciendo algo que tengo que acabar. Hay veces que trabajo 13, 14 horas diarias. No todos los días, pero hay veces que sí, porque es necesario. Hay gente que quiere hacer dinero online trabajando media hora y eso es imposible al principio. Entonces, esto es muy, muy importante, trabajo duro. Si tú quieres llegar al éxito, debes de trabajar muy, muy duro en esto y echarle muchas ganas. Bueno, vamos a ver con lo siguiente. Les voy a enseñar una pirámide. Tengo todo esto anotado. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver la estructura correcta para construir tu rascacielos perfecto. Ok, ¿cómo construir esto? ¿Cómo poner tu antiterremotos? Te voy a enseñar quién es tu antiterremotos. Ok, te voy a hacer un pequeño esquema para que tú lo anotes, para que tú lo estés revisando todos los días o para que tú te lo aprendas mejor. Porque para mí es más fácil aprender cosas cuando las veo. Entonces, así me gusta a mí. Ok, esta la vamos a llamar. Bueno, déjame borrar porque aquí no se va a ver apreciar mucho. Déjame borrar y luego ya lo... Bueno, vamos a llamar esto la correcta estructura para tu negocio. Estructura. Muy bien. Muchas personas hacen esto, esta estructura completamente al revés. Y ahorita verán la estructura incorrecta. Esta es la correcta. Ok, primero, la base, tu antiterremotos, eres tú. Tú eres tu antiterremotos. Si tú no estás construido bien, si tú no tienes tus cimientos bien, tu negocio va a caer. Recuerda siempre esta frase, tu negocio es un reflejo de espejo de ti. Entonces, si tú no estás bien como persona, si tú no estás haciendo esto bien en ti mismo, construyéndote a ti mismo, jamás, 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 jamás vas a llegar a construir rascacielos porque vas a empezar mal, vas a empezar a construir tu rascacielos y se va a caer con cualquier terremoto que quieras, que, perdón, que pueda suceder en tu vida. Ok. Ok. Muchas personas se enfocan en... sus habilidades para tratar con la gente, en cómo generar tráfico, puras cosas de ese tipo, que son lo... bueno, no lo menos importante, son importantes, pero no lo más importante. Lo más importante que tienes que construir, eres tú, a ti mismo. ¿Y cómo haces esto? Bueno, voy a darte dos... tres, perdón, pasos para construirte a ti mismo. Es un plan que mi mentor llama el plan 30-30-30, y te mostraré cuál es. Bueno, consiste... el plan 30-30-30... consiste en leer... 30 minutos diarios... escuchar un audio... 30 minutos diarios... Ok, esto es el plan 30 por 30, escuchar un audio motivacional 30 minutos diarios, leer un libro 30 minutos diarios... por 30 días. Haciendo esto, tú te aseguro que vas a ser muy diferente, una diferente persona. Otra cosa que quiero agregar, que también aprendí de mi mentor, de hecho, es que escribas tus sueños... perdón, escribe tus sueños lo más claro que puedas, y léelos dos veces al día. Esto también es muy importante. Dos veces al día, mínimo por 30 días, al menos por 30 días. Pero estoy seguro que se te hará una costumbre, empezarás a ver resultados y vas a seguir haciéndolo. Yo te recomiendo algunos libros como... Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, otro que se llama La ciencia de hacerse rico, de Wallace D. Waddles. Son unos ejemplos, puedes leer lo que tú gustes. Yo en lo personal leo cosas que me inspiran, cosas motivacionales de personas que ya lo han logrado. Te recomiendo que leas y escuches y sigas este plan. Al menos por 30 días estoy seguro que tu estructura va a ser muy diferente. Bueno, bueno, lo que sigue son los prospectos. Este es el siguiente paso para construir tu rascacielos. Debes de tener gente, debes de tener prospectos, en realidad sin un negocio, sin gente, pues no es negocio, necesitas gente que te vea. Ahorita les hablaré eso más sobre esto. Esta es tu habilidad para generar prospectos. Habilidad. El tercer paso es tu habilidad. Disculpen mi letra, ¿eh? tu habilidad para construir, para transformar tus prospectos en ventas. Este es el tercer paso. Y lo podemos ver como la pirámide de la alimentación. Y lo podemos ver así. Esto, este pequeño pedazo aquí que eres tú, es el más grande. después va subiendo así. Después va subiendo así. Y después así. Ok. Cuando tú te construyes, esto viene siendo hacer de segundo plano. Estas cosas las vas a hacer inconscientemente. tu habilidad para tratar con las personas va a aumentar muchísimo simplemente con construirte a ti mismo. Entonces esto será mucho más sencillo para construir tu negocio. Ahora, bueno, la mayoría de las personas quieren hacer esto totalmente volteado. Primero se preocupan en su habilidad para transformar prospectos en ventas. Se preocupan por atraer prospectos, cómo generar tráfico, habilidades. Y al último, al mero al último, en la pirámide, en lo más pequeño, se ponen a ellos mismos. Y este es el principal error por el cual la gente no está haciendo dinero en internet. Es lo que quería compartirte. Para construir tu código de éxito necesitas construirte a ti mismo, tus prospectos y tu habilidad para convertir prospectos en ventas. Prácticamente eso no necesitas más. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. Construirte a ti mismo. Ok. Ya les comenté el plan 30x30. Vamos a hablarles un poquito de leads, de prospectos. Como les digo, esto es totalmente improvisado. No tenía planeado hacer este video, entonces, no tengo un tema en específico, simplemente quise compartirles este código de éxito. Voy a darles unos 2, 3, 4 consejos sobre leads, sobre tráfico. Entonces, pongan mucha atención en lo que les voy a contar. Ok. Lo primero, debes de tener un autoresponder. Si tú no lo tienes, estás muy atrasado en tu negocio online, porque tú puedes tratar con muchas personas a la vez. No. Tal vez en Facebook puedas hablar con 10, 15 personas, pero sin un autoresponder es muy difícil. Un autoresponder podrías verlo como tu secretaria, pues, pues simplemente tu secretaria va a atender a todas las personas por ti, entonces no tienes tanto trabajo, te disminuye mucho el trabajo. Entonces, primer paso para prospectos, prospectos, autoresponder. Ok. El segundo paso para generar prospectos es tener una landing page. Una landing page es una, lo podríamos ver como la puerta de entrada a tu página. Tal vez las hayas visto, son algunas páginas, así, donde tienen, aquí para ingresar tu email, y luego un botón, texto, a veces si video, imágenes, donde tú ingresas tu correo electrónico, y te manda una página, te redirecciona. Entonces esto es lo que es una landing page. Al tú ingresar tu correo electrónico ahí, se lo estás mandando al autoresponder, donde tú estarás manejando todos tus prospectos directamente. Entonces, lo que le sigue a la landing page es tráfico. Tráfico. Simple. Estos tres pasos son simples para generar prospectos, es lo más simple del mundo. un autoresponder, una landing page, y conseguir tráfico. Bueno, te diré algunos, los mejores dos autoresponders para mí son, GetResponse, y Aweber. Aweber. Ok, GetResponse y Aweber son los mejores dos autoresponders, en mi opinión. Te diré dónde construir una landing page gratis, claro que sí, yo batallé mucho para, al principio para construir la mía, en Big Idea Mastermind, tienen en Gold, en el nivel Gold, el sistema para generar landing page en prácticamente dos, tres minutos, y muy buenas, pero si tú no tienes acceso a Big Idea Mastermind, te diré una muy útil, que te va a servir mucho, estoy seguro, para crear tu landing page, y está muy bonita, se llama, simple, 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 capture.com, simple, simple, lead, capture.com, simple, lead, capture.com, ok, esta página es muy útil para, para, para generar prospectos, puedes hacer tus landing page gratis, es lo mejor, bueno, vamos a ver algo de lo que muchas personas quieren ver, y es tráfico, no voy a compartirles mucho, mucho, porque vamos a estar bien, voy a estar haciendo videos acerca de esto, más adelante, pero, bueno, vamos a ver lo básico, voy a darles algunas herramientas, que tal vez ustedes ya conozcan, o tal vez no, para generar tráfico, y no las, no voy a ser muy específico, porque, son cosas que yo, he, he aprendido en, en Empower Network, he aprendido en Big Idea Mastermind, entonces, si te revelo exactamente, las estrategias que yo estoy utilizando, y todo, devaluaría, eh, el sistema de entrenamientos, de Empower Network, o Big Idea Mastermind, que habría evaluado, entonces, no puedo compartirte esa información, pero, voy a generalizar, y estoy seguro, que si tú, buscas, vas a encontrar recursos muy buenos, lo más importante, en este tipo de cosas, es que tú construyas, tu propio, tu propia fuente de recursos, tú vayas, construyendo tu propia, pues, tu propia máquina, para hacer todo, ok, el primero, y es el que más me gusta a mí, yo amo hacer esto, que, que les voy a comentar a ustedes, para generar tráfico, y es totalmente gratis, y orgánico, se llama, Blog, el Blog, es lo más sencillo, para conseguir tráfico, ya que, hablas de lo que tú quieras, prácticamente, si a ti te gusta, jugar básquet, puedes hablar de, deportes, de eventos, y, mezclar, un poquito, con tu negocio, y así aumentar tus ventas, puedes generar mucho tráfico, hay gente que genera, muchísimo tráfico, nomás usando esta, sola herramienta, y en Empower Network, que tenemos nuestra propia, plataforma, si tú ya tienes acceso, te darás cuenta, que es lo más sencillo del mundo, y, puedes usarlo ya, si tú gustas, muchas personas confunden, el diseño, con la habilidad para, marketing, y son conceptos muy diferentes, entonces, en Empower Network, no nos enfocamos, tanto en el, diseño, sino en, herramientas, que te sirvan para marketing, es lo excelente, el Blog de Empower Network, que está diseñado, para marketing, no para diseñado de ellos, muchas personas, pierden mucho tiempo en eso, ok, lo segundo, es, adquiere, o más bien, podríamos decir, desarrolla, el superpoder, así lo llamo yo, del, marketing, desarrolla tu superpoder, del marketing, de que estás hablando, Josué, mira, te pondré un ejemplo, mi mentor, bueno, yo también lo apliqué, entonces, te voy a, platicar, de lo que yo hice, cuando tú vas al baño, no sé en el caso de las mujeres, pero en el caso de los hombres, cuando tú estás haciendo, lo tuyo, regularmente, ¿a dónde miras? hacia el frente, ¿cierto? estás fijo hacia el frente, entonces, algo que se me ocurrió a mi mentor, es, en los baños del cine, por ejemplo, poner tu, anuncio, pegarlo en frente del baño, así cuando una persona, iba a hacerlo suyo, está viendo todo tu anuncio, y, bueno, es tráfico, es, desarrolla tu superpoder, que se llama, visión de marketing, visión de, tienes que estar abierto, a donde quiera que vayas, estar pensando, cómo anunciarte, nuevas formas de anunciarte, porque tráfico, es algo muy simple, muchas personas, elevan el concepto de tráfico, pero tráfico, es algo, simplemente, ojos viendo tu, tu página, son ojos viendo tu página, entonces, no necesitas, eh, tener, pues, mucha habilidad para esto, simplemente, es lógico, piensa, cómo puede atraer tráfico, a tu, a tu página, es simple, desarrolla, el superpoder del marketing, que es, visión de marketing, recuerda eso, ok, número 3, solo ads, solo ads, ok, esto es peligroso, si no sabes utilizarlo, pero es algo muy, muy útil, se trata de pagar, cierta cantidad de personas, para, eh, que tienen una lista, de prospectos muy grande, de la que hablamos ahorita, que en su autoresponder, tiene una lista, hasta de 20 mil personas, tú, les pagas cierta cantidad, y mandan tu, tu anuncio, a toda su lista, es una, muy buena forma, de generar tráfico, pero, tienes que tener mucho cuidado, porque no cualquiera, no cualquier persona, es confiable, entonces, tienes que tener cuidado con eso, tienes que preguntarles, cuánto tiempo, ya van haciendo esto, cómo, cuál es el, contacto que tienen con su lista, irlos, tratando de conocerlos, lo mejor que puedas, y tratando de verificar, si otras personas, lo han hecho, porque, a mí, yo, una vez, fui estafado con esto, perdí como, 600 pesos, con, solo ads, eh, pero, también he obtenido, mucho tráfico con esto, es muy buena estrategia, no te diré páginas específicas, por lo que te acabo de mencionar, ahorita, pero, esta estrategia, es muy, muy buena, eh, excelente, otra, son clasificados, clasificados, simplemente, buscan, google, clasificados, y, pon tu anuncio, en todos los clasificados que puedas, hay muchos que son gratis, pero te recomiendo, más que uses de pago, no son muy caros, hay unos que hasta de 40 pesos, por un mes, entonces, puedes, generar tráfico, con clasificados, te voy a decir uno en específico, que se llama, Craigslist, Craigslist, si buscas en Alexa, Craigslist, es el número 9, el número 9, entonces, de los mejores del mundo, es el número 9, entonces, imagínate la cantidad de tráfico, que tiene Craigslist, Craigslist, punto, o, el eje, ok, es un excelente, clasificado, el mejor para mí, hay otro que se llama, backpage, backpage.com, también puedes buscarlo, es muy bueno, y es más barato que Craigslist, en Craigslist, puedes anunciarte gratis, y te recomiendo, que no más, dos por día, no te vayas a pasar, con los anuncios en Craigslist, porque te pueden banear, otra cosa, cinco son los foros, y muchas personas, cometen un gran error, en los foros, que llegan simplemente a anunciarse, el secreto aquí, es ir construyendo una relación, no promociones tu producto, no promociones nada, simplemente, contesta preguntas, que las personas, se van relacionando contigo, y, cuando te tengan confianza, ya puedes, empezar a promocionar, y no siempre, es una buena forma, de, generar tráfico, los foros, bueno, estos cinco, estos cinco métodos, son los más sencillos, para generar tráfico, simplemente piensa, buscan google, formas de ganar tráfico, como generar tráfico, vas a ir encontrando, muchas formas, otra forma, que se me olvidó mencionarte, es el video, el video en YouTube, es muy poderoso, muchas personas, tienen, muchos videos en YouTube, y tienen mucho tráfico, con solo esto, ni siquiera, pagan ningún anuncio, simplemente video, lo que más te recomiendo, yo de esto, de todo esto, es el blog, el solo ads, y el video, yo, es con lo que estoy trabajando, ahorita, todos estos, tienen buenos resultados, pero yo estoy ahorita, utilizando este, bueno, era lo que quería comentarte, ahorita, en este video, me da mucho gusto, que hayas visto, voy a estar subiendo videos, como este, muy seguido, así que, está pendiente, quédate pendiente, de mi blog, para que esté checando, todo esto, yo me despido, nos vemos en el próximo video, y aplica todo esto, empieza a cumplir el plan 30 por 30, 30, 30, 30, perdón, y verás, te aseguro, que tendrás muchísimos mejores resultados, bueno, nos vemos a la próxima, mi nombre es Josué Valles, tal vez ya me conozcas, pero bueno, mi nombre no es importante en este momento, simplemente, aplica esto que acabas de aprender, voy a, voy a, hacer zoom, a estos cuatro, a estos seis, por si no los alcanzaste a ver, entonces, queda pendiente, todo esto que acabo de decir, disculpa por la letra, pero bueno, estos son los cinco, seis, perdón, formas de ganar tráfico, bueno, nos vemos en el siguiente video amigos, saludos, 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 Gracias. 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 Gracias.